Lo mejor del Super Bowl de este fin de semana fue el ataque de Estados Unidos a la Franja de Gaza. Por si no supieron, el fin de semana fue el Super Bowl, el Super Tazón, no sé qué número, sé que la gente lleva como una cuenta, no sé por qué, pero ganaron los Kansas City Chiefs. Para la gente que no está enterada, es el equipo del novio de Taylor Swift, que creo que ahora es como una manera más fácil, más relatable de hablar de estos temas tan raros, que antiguamente eran tan patriarcales. Ganó el novio de Taylor Swift, es lo importante del Super Bowl. Y se juntaron después en la ciudad de Kansas, muy a la americana, hubo un... Van dos personas y 15 personas heridas y tuvieron que cancelar la celebración, ¿no? Pues me parece una manera muy congruente de celebrar la mayor fiesta del fútbol americano, del fútbol estadounidense, que se junten todos a celebrar y salga una persona con una... y diga... ¡América! ¡América! ¡Oh, fuck yeah! Ganaron los Kansas City Chiefs. Me parece bastante, bastante congruente. Sin duda, lo mejor del Super Bowl fue los memes de Taylor Swift. La verdad es que me parecieron increíbles, no sé si los vieron. Dicen que Taylor Swift va a ser la próxima portada del próximo Madden. Aquí podemos ver, Taylor Swift salió a buscar el control de la tele, que se le había quedado en otro cuarto. Y aquí está aterrizando después de haber encontrado el control de tele que se le había quedado en otro cuarto. Aquí Taylor Swift está saliendo a comprar el pan. Entonces sí, la social espectáculo a todo motor. Acabamos de descubrir qué peso pluma le puso el cuerno a Nicki Nicole. Y Nicki Nicole salió a declarar que la verdad es que sí, le fue infiel, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que el sistema Kutzamala está 100 días de secarse y las concesiones de agua e industria y privados siguen sin tocarse. El agua en México está de facto privatizada. Para variar, los eventos más importantes suceden durante los más grandes espectáculos, pero no en el mismo lugar. Todo el mundo estaba muy distraído con Taylor Swift y los hermosos memes de sus jets privados y el Super Bowl y las celebraciones. Incluso las b****eras en las celebraciones son un tipo de distracción espectacular cuando realmente el mundo material se está moviendo a veces por detrás de cámaras. Entonces en este caso, el Senado americano, contra cualquier tipo de opinión popular, aprobó otro paquete bélico de 95 billones de dólares de ayuda para Ucrania, Taiwán e Israel. Esto sería suficiente para acabar con el problema de homelessness en Estados Unidos tres veces. Tres veces se acaba con el problema de los desabrigados en Estados Unidos con este presupuesto de 95 billones de dólares. Pero Estados Unidos realmente no está muy preocupado con los americanos, supongo. Está preocupado con lo que sea que esté sucediendo en Ucrania, Taiwán e Israel. Eso les parece infinitamente más importante. Entonces en resumen, touchdown para Estados Unidos. America, freedom, todo está bien, hay que celebrar, todo está bien mis compas. Y vean aquí nada más, qué hermoso el Super Bowl, qué hermoso el Super Tazón, qué bonita jugada. Aquí en replay, en cámara lenta, vemos el agujerote que dejó cuando la clavaron en la yarda cero. Y estoy mezclando deportes obviamente a propósito. Pero no, es mentira. Esto es el campo de refugiados de Rafa dentro del campo de construcción de Gaza, donde se está llevando a cabo la peor limpieza étnica sin duda de nuestra generación. Y pronto se va a volver de las más vergonzosas de la historia contra el pueblo palestino. Entonces, mientras nosotros estábamos viendo los trailers del Super Bowl y viendo cuántas veces le tomaban a Taylor Swift y viendo los memes de los Swifties y demás, nada, Estados Unidos estaba probando otro paquete de ayuda monetaria para seguir creando campos de refugiados. Así, así funcionan las cosas.